A continuación, un boletín informativo en CMI y, claro, en su móvil. Después de que el avión AirAsia se estrellara en el mar de Java con 162 pasajeros, hoy los equipos de rescate indonesios pudieron recuperar una de las dos cajas negras del avión. Las autoridades de rescate intentan localizar...